Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y en estos momentos que Ada Colau ha acogido junto a su consistorio, a sus concejales y ha retirado la calle de los reyes católicos es el momento de reivindicar a la mejor reina que ha asistido en la historia de la humanidad nada más y nada menos que la reina Isabel la católica, aunque no quieran reconocerlo estos marxistas y estas feminazis la mejor reina de la historia mundial fue la reina Isabel, pero la de España, no la de Inglaterra no se confundan con borrachines de tercera y por eso queremos hacer un homenaje amigos con esta gran joya la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación llamada España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único, joyas históricas presenta el collar de Isabel la católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España llama ahora al 973-0101 y sé una reina amigos y para reina, para reina nuestra querida Mabel Petit que está en los Estados Unidos desde Nueva York buenas noches Mabel, ¿cómo estás? muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia Mabel, vamos a hablar de esa noticia que ha salido, que dicen que se van a publicar en breve el escrutinio en Arizona y que se puede confirmar el robo de las elecciones, ahí lo tenemos Mabel, ¿qué sabes sobre este escrutinio en Arizona? y si ese escrutinio cuando se sepa o si ya se sabe va a dar ya resultados que nos dejen a las claras que Biden pues lógicamente ganó de forma faradulenta Mira, en Arizona están pasando cosas que muy probablemente se vayan a conocer en el futuro hasta el momento la auditoría que se está haciendo en Maricopa ha sido obstaculizada en diversas ocasiones por los miembros del Partido Demócrata en estos momentos la situación está paralizada porque los miembros de la Junta Electoral que son demócratas se niegan de manera rotunda a entregar los routers de las máquinas que sirvieron para contabilizar los votos esto en paralelo a las denuncias que se han hecho sobre votos falsos, votos de personas muertas y votos fantasmas es decir, hay una serie de irregularidades que se están estudiando y que lamentablemente en el proceso que se hace para aclararlas y para que se le permita a la ciudadanía tener confianza en las elecciones no se puede hacer porque ellos se niegan a entregar los routers que son los mecanismos que tienen los auditores para poder revisar exactamente uno, si las máquinas estaban conectadas a servicios de internet cosa que está prohibida por la ley y dos, si en ese proceso hubo una tergiversación de la data de tal manera de favorecer a uno u otro candidato en estos momentos el Senado de Maricopa de Arizona estuvo seleccionando una serie de elementos que están establecidos en la ley para que se le obligue a los miembros de la Junta Electoral que entreguen la información a través de una solicitud de la Corte de lo contrario, podrían ser penalizados a través de lo que establecen las normas y esto llama mucho la atención de los expertos ¿por qué los miembros de la Junta Electoral no quieren entregar los routers para que se termine de hacer la auditoría en uno de los condados más grandes de Arizona? nadie entiende por qué las respuestas son muy fallantes uno de los miembros de la Junta Electoral que se niega a hacer la entrega y que es del Partido Demócrata ha señalado que con la entrega de los routers se estaría entregando información privada de los ciudadanos este alegato también ha sido descartado en la Corte por los miembros del Senado así que estamos a la espera mucha gente tiene los ojos puestos en Arizona para ver qué es lo que va a pasar los resultados de esta auditoría forense van a implicar también para los estados que fueron varios señalados como descrutinios falsos a lo largo de las elecciones de noviembre 3 y bueno, estamos a la espera la ciudadanía no está creyendo mucho en esta historia Jesús Meibor, otra cosa curiosa es esa noticia que habla de los satánicos que apelan a la libertad religiosa en su lucha contra la ley de Texas que prohíbe el aborto cuando se escuche el latido de corazón dice como publicó Hispanidad el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha permitido que siga adelante la ley de Texas que prohíbe el aborto cuando se escuchen atención, los latidos del corazón del niño aproximadamente a las 6 semanas de gestación pues bien, a los satanistas acérrimos defensores del aborto o sea, de matar niños en la vientre de las madres no les ha gustado nada esta noticia y por eso, el Templo Satánico una organización satanista de Estados Unidos ha anunciado que intentará recurrir contra la nueva ley del aborto de Texas con el argumento de que viola su libertad religiosa ¿qué opinas de esto Meibor? Mira, eso es risible aquí se han escuchado todos los argumentos posibles inclusive desde el mismo presidente Joe Biden en contra de la ley del aborto en Texas se ha dicho cosas como por ejemplo que el cuerpo es voluntario es decir, las acciones que se tomen sobre el cuerpo son voluntarias y ese es el argumento central de esta secta satánica y que dice que va a llevarlo a la corte hay que recordar que la decisión que da, si se quiere, visto bueno y luz verde a esa ley de Texas fue hecha por la Corte Suprema de Justicia es decir, bajo esa instancia nada es apelable en los Estados Unidos hemos escuchado también alegatos que van desde el punto de vista inconstitucional cosa que no es cierta y también sobre lo que se señala que eso va en contra de las libertades individuales también ese alegato fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia pareciera que los grupos que están en contra de la vida se han puesto de acuerdo para sabotear esta intentiva normativa del nuevo gobierno de Texas que señala que a las seis semanas cuando se escucha el latido del bebé, del feto pues entonces no se puede practicar un aborto en ese estado si puede darse en otros estados y hay algunas propuestas Jesús que son un poco más macabras porque señalan que inclusive la mujer podría tener derecho a abortar antes de dar a luz si hay algunas razones de peso que le permitan a esa persona decidir que no va a tener el bebé y esto ha sido señalado por la iglesia por los grupos religiosos y también por los grupos pro vida como prácticamente un asesinato así es que esas son las discusiones que se están dando acá y no creemos que la posición de esta secta satánica que está versada en un argumento que ya fue rechazado por la corte vaya a tener éxito en las próximas acciones judiciales que ellos han anunciado Pues Maybor sabemos que tienes mucha prisa porque hoy es 11 ese 20 aniversario y vas a ver pues ese homenaje que van a hacer los norteamericanos a George Biden que se le prepara una gran pitada Un fuerte abrazo Maybor y cuídate mucho Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia desde acá desde la ciudad de Nueva York Un fuerte abrazo Y amigos vamos a cambiar de tema pero no dejamos porque estamos en noticias de los Estados Unidos Atención a esta noticia que dice que descubren que varios cientos de suboficiales del ejército español colaboran con el espionaje ruso Atención La revelación que incluso ha sido publicada por The New York Times sobre la colaboración del espionaje ruso en los incidentes promovidos tras el intento separatista de Cataluña a los que le interesa una España rota y separada de la Unión Europea es pecata minuta ante la advertencia de cierto servicio americano sobre la penetración del espionaje de Moscú en nuestras Fuerzas Armadas En concreto cierto servicio americano ha informado a la cúpula del Ministerio de Defensa que han quedado desconcertada por el alcance de la infiltración del GRU Servicio de Inteligencia Militar Ruso en las Fuerzas Armadas Españolas Dicha infiltración se ha servido del partido que gobierna en España Podemos y alcanza a varios cientos de militares de la escala de suboficiales en la escala superior la penetración no ha sido tan relevante muchos lo hacen simplemente por sentirse afines a la ideología comunista y otros a cambio de diferentes favores o por dinero la cúpula del Ministerio de Defensa al conocer el alcance de la penetración rusa ha quedado tan sorprendida que hasta ahora se ha limitado a tratar de que la información sensible a la que puedan acceder los militares penetrados no sea relevante a la espera de poder tomar otras medidas más contundentes entienden que en la actualidad la situación donde Podemos gobierna no sería prudente actuar contra dicha falla en nuestras Fuerzas Armadas no obstante la penetración rusa ha alarmado a la inteligencia militar norteamericana al haberse producido en un país que no solo es miembro de la OTAN sino que mantiene acuerdos militares bilaterales con los Estados Unidos señor Vera esta noticia son palabras mayores que los rusos se estén introduciendo en el ejército español gracias al partido que gobierna España esto es un escándalo de palabras mayúsculas que habría que hacer una investigación en toda regla y que tenía que salir en todos los medios de comunicación si yo es la primera noticia que tengo al respecto me parece que que es un tema que aunque suene así como como muy extraordinario creo que puede ser que es creíble hay que tener en cuenta que la Unión Soviética la antigua Unión Soviética ya tenía ese ensamblaje montado es decir la estructura ya estaba montada por tanto es bien fácil que Putin que desde luego tiene interés en tener conexiones con la mayor parte del mundo pues pueda hacer una operación de ese tipo y no me extrañaría para nada que lo pudiera hacer a través de efectivamente el partido que está gobernando creo que es escandaloso y que efectivamente habría que hacer hay que hacer una investigación al respecto no me extraña a mí también del partido Podemos y Pablo Iglesias y seguramente se ha aprovechado Pablo Iglesias cuando estaba con el gobierno como el vicepresidente y también dirigente del CNI yo creo que se ha aprovechado de este puesto para hacer estas operaciones macabras y no me extraña de Pablo Iglesias Además usted que es un experto en estos temas Sí, lo que pasa de estas noticias pues son noticias nuevas y bueno pues tampoco está ahí Usted que es un experto en estos temas ¿cómo puede influenciar de que la inteligencia rusa se esté metiendo en el ejército español en este caso en sus oficiales? La inteligencia rusa es muy experta y tiene muchísimo experiencia de meterse en cualquier sitio En todas partes En todos Aparte El antiguo KGB Claro es muy poderosa y además cuando se permite en un país se permite eso pues ahí está los rusos ellos solamente quieren un hueco para entrar en este país y si le dan este hueco un destelebrados una persona que no es patriota no le importa el país ni España ni nada pues claro se mete y además para todo eso hay que tener una cosa que es fundamental pero que teniéndolo funciona que se llama dinero claro si tú metes eso es contraespionaje y es buscar agentes dobles y efectivamente siempre por desgracia siempre ha existido son palabras mayores son palabras mayores pero imposible desde luego no lo es ellos tienen una gran experiencia en ese sentido porque el propio Putin era un agente del KGB pues esto es un un tema de investigar a fondo y si sale de las noticias estas que es correcta pues Pablo Iglesias y el partido Podemos es un partido traidor a su patria y su país hay que recordar que el partido de Pablo Iglesias es una franquicia de Venezuela Venezuela es un títere de China y de Rusia y Putin también se aprovecha todo para meterse en cualquier país que le permite entrar y eso es lo que está pasando a mi no me extraña desde lo que señor Vera ¿por qué tiene tanto interés Rusia de romper España? yo no creo que sea una cuestión puntual sobre España a Rusia lo que le interesa al señor Putin lo que le interesa es que desmembrar un poco esa cohesión que hay en Occidente es decir si Estados Unidos no tiene una relación de cohesión grande con Europa eso a Putin le viene bien y si dentro de la Unión Europea efectivamente entre unos países y otros también hay muchas diferencias eso también le viene bien por tanto no creo que sea una cuestión puntual solamente del tema de España que evidentemente en la medida en que eso también contribuya a crear problemas dentro de la Unión Europea y en Occidente pues a Putin le interesa lo que le interesa es romper Europa esto es para recuperar el poder dentro de Europa Putin quiere ser el amo de Europa eso es que es liderar Europa y yo creo que Putin poco a poco le va a conseguir porque Europa es débil hay que decir una cosa el señor Putin podemos estar en contra en muchísimas de las cuestiones que hace él Rusia etcétera es bastante clara sabe lo que quiere hacer y allí donde pone el objetivo intenta conseguirlo y finalmente casi siempre lo consigue cuidado que la guerra de Siria que era una guerra complicada la ha ganado Putin ¿por qué? porque conoce lo que es el Islam conoce lo que es la religión islámica conoce la ley islámica y conoce el rival de Bashar al-Assad por eso se ha metido ahí y se mete en Crimea se queda con Crimea y ahora desestabiliza Ucrania y está desestabilizada y efectivamente ahora mismo el señor Putin ha conseguido una cosa que desde luego los zares que siguieron a los presidentes comunistas de la Unión Soviética no consiguieron nunca que es lograr el respeto otra vez de todo el mundo hacia el régimen ruso hacia Putin porque efectivamente tiene las ideas claras y cuando quiere se le pone algo en la cabeza generalmente lo consigue solamente un matiz un segundo ya tenemos a la persona esperando si lo que pasa que quería hablar sobre sobre el tema de la secta americana pues es que no tenemos tiempo porque hay una persona que nos están esperando don Rad y amigos todos los que nos estéis viendo por Youtube tenemos que ya que despedirnos de todos ustedes porque ahora vamos a hablar cosas de mayores y ustedes pues si quieren seguir el programa pues pueden ir en Dailymotion barra Distrito TV porque decimos que vamos a hablar cosas de mayores porque vamos a hablar de vacunas y vacunas no de los que están a favor de las vacunas y los que están en contra vamos a tener al mismo quito las opiniones por lo tanto nos despedimos de todos los amigos de Youtube y les referimos que se vayan a nuestro canal de Dailymotion para ver el final del programa que va a ser super interesante porque va a estar con nosotros Ricardo Delgado que nos está esperando por eso un fuerte abrazo y en breve continuamos ¡Gracias!